Día muy emotivo para el oficial Carlos Yáñez Jr., quien en el segundo día de juicio contra Monty Morgan habló ante un jurado sobre el día que le cambió la vida. Raúl Delgado se encuentra a las afueras de la Corte del Condado de Cook con más información. Anabel, el oficial Carlos Yáñez entró bajo su propio mérito a la Corte, aunque sí acepta que le cuesta trabajo hacerlo. Estas son algunas de las secuelas que le quedaron de aquel trágico incidente hace casi dos años. Un muy conmovido oficial Yáñez habló ante un jurado para recordar lo que sucedió en ese incidente. Cabe recordar que el oficial Yáñez, de 42 años de edad, perdió su ojo derecho en este incidente y comenta que aún le quedan fragmentos de bala en algunas partes de su cuerpo, aunque esas no han podido ser removidas, ya que podría ser peligroso. Esto es todo de acuerdo a sus doctores. Esto, a causa de sus lesiones, ya no puede trabajar como policía, aunque sí labora dentro del sindicato de oficiales. El oficial Yáñez dijo que, a pesar de haber visto el video de la escena en la cámara corporal, recuerda muy poco de lo que sucedió en esa parada de tráfico, aunque sí dice haber estado en el suelo batallando para respirar. Defensores de Morgan le hicieron varias preguntas al oficial sobre este incidente. Cabe mencionar que Morgan, por su parte, se enfrenta a cargos de homicidio e intento de homicidio, entre otros cargos, por presuntamente haber matado al oficial French y herir críticamente a Yáñez. Se espera que el juicio continúe durante los próximos días. Y a pesar de que el video de la cámara corporal de los oficiales ya fue mostrado ante un jurado el día de ayer, estas imágenes no han sido reveladas al público. En vivo desde La Villita, les informó Raúl Delgado, Noticiero Telemundo, Chicago.